Deja que la vida te sonría Deja que tu risa se dibuje No pierdas tu tiempo sin remedio Está brillando el sol, levanta tu voz Deja que te atrape la ilusión Déjate llorar y hábate a luchar La vida tan solo es un momento No te dejes vencer y mira lo que ayer Se te escapó como si fuera el riego Deja que el amor te razonce Deja que aflore el sentimiento Mañana ya verás, no te arrepentirás Tendrás para vivir buen alimento Déjate tu mano de su abrigo Haz de la amistad tu propio anillo Tu fe levantará el vuelo para andar Para tener algo que contar Deja de llorar y hábate a luchar La vida tan solo es un momento No te dejes vencer y mira lo que ayer Se te escapó como si fuera el riego Deja que el amor te razonce Deja que aflore el sentimiento Mañana ya verás, no te arrepentirás Tendrás para vivir buen alimento Deja de llorar y aprende a luchar La vida tan solo es un momento No te dejes vencer y mira lo que ayer Se te escapó como si fuera el riego ¡No te arrepentirás! ¡No te arrepentirás! Gracias por ver el video.